Soy una bailarina, la música es mi amor Y nadie me podrá parar, cuando bailo nada me importa más Arriba, andale, amigos, venga conmigo, si no es ahora, es hasta luego Qué bueno, este listo, tiempo de fiesta, nuestro último baile, cuantos Mi madre dijo, vola con el viento, hay un huracán en mi corazón Mi madre dijo, cantar con el fuego, mi fuego es mi amor Pero siempre, mi madre dijo, acariciar tu vida Y esa noche, mi vida, eres tú Mi madre dijo, bailar cuando pueda, yo nunca te dejaré ir Soy una bailarina, la música es mi amor Y nadie me podrá parar, cuando bailo nada me importa más Arriba, andale, amigos, venga conmigo, si no es ahora, es hasta luego Qué bueno, este listo, tiempo de fiesta, nuestro último baile, cuantos ¿Qué bueno, este listo, tiempo de fiesta, nuestro último baile, cuantos